Robert Bosch es una empresa alemana de gran alcance internacional, dedicados a las soluciones en movilidad, bienes de consumo y también a la creación de tecnología. Pero no solo eso, también están preocupados por mejorar el entorno social y sin duda San Luis Potosí no está exento de los beneficios de la Fundación Robert Bosch. Es para mí un placer platicar desde hasta la Ciudad de México con Giovanna Galicia, quien es fundadora de la Fundación Robert Bosch. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por hablar con nosotros aquí hasta San Luis Potosí por enlazarnos vía Zoom. Y quisiera preguntarles, ¿cómo surge la idea de generar esta Fundación Robert Bosch? Por supuesto, muchísimas gracias por la entrevista y por su tiempo. La Fundación viene justamente de las raíces de la empresa como tal. El fundador Robert Bosch siempre promovió temas de la educación para el crecimiento de las personas. En México tenemos ya cinco años de oficialmente estar constituidos y hemos trabajado para sumar los esfuerzos en torno de proyectos educativos que vayan a impactar la vida de muchas personas. Y sobre todo la vida de los alumnos, de la niñez y los jóvenes que tienen dificultad para accesar a una educación de calidad. Sobre todo en estos momentos de pandemia donde se dejó visibilizada esta parte de que no todos cuentan con las mismas oportunidades para tener una conectividad, para tener una educación, para seguir una educación a distancia. Aquí yo quisiera preguntarles, ¿qué ha hecho la Fundación por San Luis Potosí en este sentido? Bueno, pues la Fundación trabaja mediante cuatro líneas de acción. La primera es la infraestructura, el equipamiento, el desarrollo de capacidades y también a través de becas. Como bien lo mencionas, ahora por temas de la pandemia ha dificultado bastante que los alumnos puedan accesar desde sus computadoras o desde sus casas para la transición en lo que es la educación presencial a la educación a distancia. Nosotros hemos aportado mediante dos vías, esta parte en San Luis Potosí, sobre todo mediante la parte de equipamientos a través de computadoras y acceso a redes de comunicación. Y también por otro lado hicimos toda la capacitación con docentes. A nivel nacional capacitamos 100 docentes en plataformas electrónicas para facilitar la interacción con sus alumnos, la evaluación y el seguimiento con ellos. Y bueno, pues también dentro de esto facilitar también a los alumnos que puedan mantener una educación de calidad en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo en la actualidad. Buscamos brindar estas herramientas y también que muchos más alumnos posterior a la pandemia puedan continuar sus estudios. Y qué importante esta labor que están realizando sobre también capacitar a los docentes que vaya, que vivieron muchas dificultades durante este periodo que parece que no terminará pronto. La vacunación va lenta. Yo quisiera preguntarles también cuáles han sido los principales retos que ustedes como fundación han tenido en este 2020, que fue un año pandémico y todavía pues una gran brecha que continuará con este tema del COVID ahora en el 2021. Bueno, pues creo que una de las partes fundamentales que ha afectado la pandemia en estos momentos es el tema de los financiamientos y los accesos a los financiamientos. Entonces, afortunadamente nosotros contamos con el apoyo de las donaciones voluntarias de 17 mil asociados a nivel México y por cada aportación que ellos hacen, la empresa duplica esta donación para que podamos tener una bolsa mucho más extensa y que esto ayude a financiar varios proyectos a nivel nacional. Por otro lado, para México buscamos también no solo facilitar lo que sería la educación a distancia mediante las herramientas no solo tecnológicas, sino también las herramientas que necesitan tanto los alumnos como maestros para facilitar este acceso a la tecnología y a las redes. Pero también buscamos que los alumnos cuando estén en el momento de regresar a las instituciones educativas tengan y cuenten con todas las condiciones dignas y seguras para el acceso a la educación y al regreso a clases. Por eso también hemos impulsado una campaña interna a través de las 60 instituciones que apoyamos a través de la fundación para que el regreso a clases sea seguro. Esto es, todas las instituciones educativas que tenemos, hemos revisado si tienen acceso a agua, acceso a gel antibacterial y todas las medidas de seguridad que necesitan estar en cumplimiento para que tanto la comunidad de padres de familia y maestros apoyen al regreso a clases seguro. ¿Cuántos beneficiados tiene Fundación Bosch y cuántos beneficiados en este programa que me comentas ahí en San Luis Potosí? Al momento llegamos a 21,000 beneficiados a nivel nacional y bueno, en San Luis Potosí hemos hecho año con año muchos esfuerzos para llegar a 10 instituciones educativas. Calculamos que son alrededor de más de 5,000 estudiantes los que hemos también apoyado ahí en el estado de San Luis Potosí. ¿Cuál es la meta que se tiene para este 2021? Bueno, pues nosotros como fundaciones creo que es fundamental mencionar que quisiéramos llegar a todas las personas que tienen una dificultad para accesar a una educación de calidad. Sin embargo, también cuidamos que dentro de nuestros proyectos no solo lleguemos a más personas, pero hagamos llegar proyectos de calidad que impacten y cambien y transformen las oportunidades que tienen los estudiantes. Nosotros buscamos que esta organización pueda disminuir las brechas de desigualdad que existen entre las personas que pueden llegar a tener una gran educación y eso también facilite su oportunidad laboral en el futuro. Entonces, también buscamos que nuestros programas tengan esta continuidad, aunque las metas son muy ambiciosas también para 2021, pues estaremos buscando generar acciones a largo plazo que transformen vidas. Giovanna, me gustaría preguntarle cómo funciona esto de elección de proyectos, cómo Fundación Bosch, pues escoge aquellos proyectos que se van a llevar a cabo, cómo, cómo, qué rúbrica tienen ustedes? Esta pregunta es muy importante. Creo que es la esencia de nuestro programa de responsabilidad social y lo hacemos a través de comités. Tenemos presencia en nueve entidades federativas y trabajamos a través de voluntarios que son mismos asociados de Bosch, quienes donan su tiempo para la comunidad y para identificar la necesidad y el diagnóstico de las personas que están cerca de esta comunidad. Y podamos entablar relaciones más cercanas con nuestro entorno, conociendo realmente el grupo de maestros, el grupo de escuelas y de aquí haciendo un filtro para revisar justamente aquellas que tienen mayor necesidad, que no han recibido apoyos por parte de nosotros y que tienen justamente todos los elementos para arrancar y dar seguimiento a un proyecto tan importante como los que nosotros buscamos dentro de la comunidad. Como ya lo mencioné, los proyectos tienen este éxito, ya que hay un compromiso a largo plazo con la comunidad y es la propia gente que conoce todas las condiciones que está viviendo la escuela o las dificultades a las que están enfrentando los estudiantes, con la que de manera conjunta analizamos cuál de estas cuatro líneas de acción es la más pertinente para trabajar con ellos y los llevamos de la mano. Como saben, el trabajo de las organizaciones es fundamental en temas de rendición de cuentas y transparencia. Por lo tanto, nosotros también periódicamente informamos a todos nuestros donantes sobre los proyectos elegidos y al mismo tiempo convocamos a nuevas escuelas a que envíen sus solicitudes y que puedan ser justamente analizadas para obtener financiamiento y desempeñar una tarea en conjunta con ellos. Precisamente eso te iba a preguntar. ¿Ustedes seleccionan las escuelas o son las escuelas quien pueden con toda la confianza del mundo tocar las puertas de Fundación Bosch para poder sumarse a este programa? Pues lo hacemos de ambas vías. Nosotros a través del comité procuramos nominar escuelas que estén cerca de la planta, que van a ser escuelas que nosotros le podamos dar seguimiento con mayor facilidad por temas de cercanía. No cerramos las opciones de siempre recibir las solicitudes de aquellas personas que estén en necesidad de implementar un proyecto educativo. Sin embargo, sí es importante que estemos relacionados de manera cercana con esta comunidad para que no solo demos la aportación y retiremos nuestra ayuda, sino que podamos ir con el tiempo acompañando para ver el cambio que se está generando a través de las acciones en conjunto. Tenemos también en la página web a la que pueden accesar www.fundacionboschmexico.org. Ahí también están nuestros contactos, nuestro correo electrónico, la manera en la que pueden acercarse a nosotros para conocer sus propuestas. Y bueno, también si existe alguien que quiera sumarse a nuestra causa, les hacemos la invitación. Finalmente quisiera preguntarte cuál ha sido, bueno, personalmente, el programa más exitoso que ha tenido Fundación Bosch. Pues han sido varios, ¿no? Creo que depende de las necesidades o de aquellas cosas que identifiquemos dependiendo de las condiciones, de los sitios, pero puedo mencionar dos rápidamente que creo que tienen mucha trascendencia. Nosotros llevamos un programa de becas que se conoce como Mexcellence. En este programa hacemos una selección de los ingenieros que están en carreras STEM de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas con excelente rendimiento académico que provienen de familias de escasos recursos. Entre estos están las universidades de mayor prestigio de México, todas universidades públicas como la UNAM, el Politécnico Nacional, también la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad de Guadalajara. Y justamente esta beca permite que los estudiantes se enfoquen al 100% para obtener sus créditos académicos. Y al final buscamos, aparte de hacer un acompañamiento con ellos, buscamos la manera que puedan insertarse al mercado laboral en un puesto en donde ellos puedan realmente aprovechar su talento y crecer, ¿no? Entonces creo que este programa tiene mucho impacto para los jóvenes que necesitan de este apoyo económico para continuar al 100% con sus estudios y sobre todo acercarlos a plazas y vacantes que van a estar en el futuro necesitando de este talento mexicano. Bueno, es un gran proyecto y ha tenido muchísimo impacto. Y por otro lado, en San Luis Potosí, uno de los proyectos que han marcado la diferencia es justamente acompañar a los docentes en este periodo tan difícil de clases a distancia, para que ellos también no sientan esta brecha tecnológica y puedan incluirse y dar acompañamiento durante estos tiempos que también no solo alejan a los alumnos de las instituciones, sino que también para ellos es una situación difícil el sobrellevar el aislamiento sin su maestro y sin sus compañeros de clases. Entonces podría decir que estos han sido dos programas que han marcado y han transformado la vida de muchas personas y buscamos continuar con ellos para brindar el apoyo que identifiquemos como necesario. Perfecto, pues es muy importante la labor que está realizando Fundación Bosch en un momento en el cual la educación a distancia es obligatoria, es una forma en la cual se sigue generando el conocimiento que no se ve pausado y que sin duda Fundación Bosch, parte importante de la iniciativa privada, pues está dando a la tarea de generar espacios seguros para el regreso a clases, de capacitar a los docentes y de apoyar alumnos y alumnas con este tema de la brecha de conectividad. Te agradezco mucho Giovanna Galicia, quien es presidenta de la Fundación Bosch, por haberte enlazado con nosotros hasta San Luis Potosí. Gracias a ustedes, que estés muy bien. Que estés muy bien, hasta luego.